Mami, sabes que nunca es fácil Hace mucho calor en California, mami Sabes que nunca es fácil Estoy que suelto el lápiz Aún así rodeado, mami, de muchas palmeras Tú no te imaginas cómo es mi mundo rueda Solo esperando llegar a mi primavera Mientras yo pensando que tú eres mi vida entera Y me gusta como me habla Lo disfruta, nunca te vi de segunda Siempre coja la que mi cora le gusta Y no se deja llevar Porque ella sabe que me gusta Mucho a mí me gusta Y no se deja llevar Porque ella sabe que me gusta Mucho a mí me gusta California, mami Sabes que nunca es fácil Hace mucho calor en California, mami Sabes que nunca es fácil Estoy que suelto el lápiz Ya te lo invito Yo te miro y solamente a los ojitos Quiero que me digas y piensas algo bonito Porque en la noche me siento algo solito Mira, no es bonito, baby Eh, vivo extrañando tu piel Pensando en tu aroma y tu ser Panico es lo que tengo si no te vuelvo a ver Y no se deja llevar Porque ella sabe que me gusta Mucho a mí me gusta California, mami Sabes que nunca es fácil Hace mucho calor Estoy que suelto el lápiz L-I-L-K-I-N-E-A-A L-I-K-I-N-E-A 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 L-I-K-I-N-E-A